En la Casa de la Cultura de Usulután, personas con discapacidad auditiva están aprendiendo a escribir como parte del Programa Nacional de Alfabetización expulsado por el Ministerio de Educación. Las personas son alfabetizadas por promotores que saben del lenguaje a señas y les enseñan conocimientos básicos de historia, matemáticas, ciencias naturales, lenguaje y del ámbito socionatural. En todo el departamento usuluteco hay 60 personas que tienen la discapacidad auditiva y que están siendo alfabetizadas. El programa tiene una duración de 3 años aproximadamente y adquieren un nivel de estudio de hasta sexto grado.